De llegada el que se cambió en el carro fue todo mi hora de ira. El que se cambió en el carro soy yo. Ahí está mi ropa. Ya un zapato se fue, ahora va el otro zapato. Claro que son de mi colección. El otro zapato ya. Bye, bye, qué belleza. Una belleza, by the way. Gracias, Nicolás. Esto fue hermoso. ¡Tan!